Son los tres factores que pueden llegar a aumentar el riesgo de incendios forestales. Tómelo en consideración, aquí en Telemundo 52, su equipo de la autoridad en el tiempo lo mantiene al tanto. Vamos a tener aquí en el sur de California, estos son los titulares, calor, temperaturas por encima del promedio, entre 90, inclusive 3 dígitos, aire seco, bajos niveles de humedad dominando sobre nuestra región, y esto, por supuesto, combinado con la sequía que ya domina en nuestra comunidad, y fuerte actividad de viento, desafortunadamente, da lugar a que tengamos ese riesgo de incendios forestales. Vamos a continuar con fuerte actividad de viento sobre el norte de nuestra región, donde las temperaturas van a estar fluctuando entre 101 hasta 109 grados. Estas son las temperaturas máximas diurnas sobre el condado Kernal, norte de nuestra región, y sobre también, en este caso, la zona del Valle del Antílope de nuestra región. Entrará en vigor a partir de mañana hasta las 9 de la noche, sin embargo, aquí en Telemundo 52 vamos a seguir vigilando las condiciones del tiempo para mantenerlos al tanto. Compañeros, tengo un anuncio que darles. Ustedes ya lo saben, y a quienes han estado sintonizando desde las 5 de la mañana, pues hoy es mi último día en Telemundo 52. Hoy termina un capítulo muy especial en mi vida. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme a lo largo de estos tres años en la compañía que me ha regalado tanta felicidad, tantas risas, tantos momentos inolvidables, experiencias hermosas, compañeros que se han convertido en mi familia, y que espero yo tenerlos siempre en mi corazón. Y ustedes, amigos, a quienes siempre voy a llevar conmigo, los quiero mucho y agradezco infinitamente su apoyo, su sintonía. Espero volverlos a ver muy pronto y sepan que los quiero mucho, 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 mucho. Ya los extraño. Nos dejas un, pero así, un hoyo en el corazón enorme, porque entramos los tres juntos hace tres años aquí a Telemundo 52. Eres de nuestra familia, y así como usted la ve, así es ella. Por eso yo le digo belleza natural. Y así es, una belleza por dentro y por fuera. Así que gracias a ti por la amistad. Gracias por tu talento y tu amistad, Tania. Y aquí unos mensajes de compañeros tuyos. ¡Ah, no!